Señora cocinera. Buenas Don Francisco. ¿Cómo está usted? Pues bien. ¿Una nueva receta? Sí señor. Vamos allá. A ver, explíquenos. Vamos a endulzarnos un poquito. Vamos a ser ganando kilos. Sí, ¿no? Tenemos por aquí una bandereta. Sí, bueno, este es el molde que vamos a utilizar. Hoy vamos a hacer lo que es una tarta de palmeritas que tengo aquí. Palmerita, wow. También la llaman tarta napolitana. Qué bueno. Tiene una base, por decirlo así, aunque vemos muchos ingredientes, son dos ingredientes. Sí. La palmerita. Sí. Y una crema pastelera. Ajá. Entonces, yo tengo aquí un molde desmontable. La bandereta. Sí. El molde también se puede poner sobre una bandeja que tengamos. Muy bien. Y no hace falta ponerlo aquí, pero en este caso vamos a ponerlo aquí, ya que mi bandeja tiene un poquito de dibujo y no queda, como yo quisiera, digamos, de recto. Ay, que me trae el guante. Bueno. Voy a utilizar este molde para la tarta. Entonces, ¿qué lleva? Lleva palmeritas. Palmeras, vale. Dos paquetes, depende. Aquí hay como unas cuarenta palmeritas, más o menos. Muy bien. Siempre compro de más, por si acaso. Más vale que sobre, ¿no? Sí. Sí, bien. Lleva un litro de leche. Ahí la tenemos, un litro de leche. Después lleva esencia de vainilla, una cucharita. Ahí la tenemos. 120 gramos de maí, de maicena. De maicena. 150 de azúcar. Esta sería la maicena, ¿verdad? Esta de aquí. Sí, esa es la maicena. El azúcar, muy bien. Y 6 yemas de huevo que tengo. 6 yemas de huevo que están ahí. Muy bien. Entonces, voy a apartar esto aquí. No obstante, voy a decir a los amigos cómo vamos a colocar esto. Venga. Las palmeritas las vamos a colocar así. Vale. Las vamos colocando así. Interesante. Los huequitos que nos queden, después podemos romper unas palmeritas. Y los vamos llenando. En este caso, así. Como si fuera un lego, ¿no, señora cocinera? Sí, más o menos. Estamos jugando aquí como los niños pequeños. Hacemos así. Y seguimos llenando. En la parte esta por arriba. Vamos haciendo así. Y así. Si vemos que nos quedan por aquí unos huequecitos, vamos a ver si intentamos ponerla así. Esta así, esta así. Bueno. Si vemos que nos quedan aquí estos huequitos. Pues sencillamente hacemos así y ponemos unos trocitos. Bueno, este aquí que es más grande. Este por aquí. Y vamos así, digamos, rellenando los huecos. Sí, rellenando. Muy bien. Sí. Da igual como los pongamos. Tampoco es de mucha ciencia. Hacemos tanto importancia, pero bueno, vamos a rellenar. Y ahora todo seguido, ¿qué vamos a hacer? A ver, explíquenos. A ver, se la queda pastelera. Ah, qué bueno. Se está comiendo una. Se nota que no es un pedacito. Sí, sí. Me encantan las palmeritas. Me encantan. Venga. Voy a poner esto aquí. Vamos a ir al fuego. Venga. Acá. Aquí vamos a poner el azúcar. Muy bien, el azúcar. La maicera. Mezclamos un poquito. Así nada más. Es muy, muy fácil de hacer y es muy rica. Ponemos un poquito de leche. Revolvemos un poquito y ya vamos a darle fuego. Bueno, voy a apagar el fuego un momentito nada más. Para después si queda algún rubito a colar. Pues siempre queda a veces algo. Madre mía, qué ricas están estas palmeritas. Están buenas, ¿no? De todas formas, sí. También haremos una receta para hacer palmeritas caseras. Qué bueno. Sí, ya lo haremos también. Interesante, ¿no? Es muy fácil también. Muy bien. No hay que ir a hacer... Podemos hasta comprar la masa de hojardos. Yo lo voy a hacer así. Con la masa de hojardos la voy a comprar. Qué bueno. Y vamos a hacer palmeritas caseras. Ahora pongo las yemas. Las yemas. Revolvemos. ¿Con el fuego apagado? Sí, está apagado. Está apagado porque lo que quiero es un hito de esto ahora. Mezclar. Sí. También después, si nos queda algún rubito, podemos colarlo. Si no nos queda, pues no los colamos. Hacemos así. Y vamos añadiendo la leche poquito a poco. Y junto con la leche, vamos a ponerle una cucharita de vainilla. Listo. Y seguimos moviendo. Qué bueno olor, wow. Sí, la vainilla tiene un olor piquísimo. Hacemos así. Seguimos incorporando la leche. La maicena y las yemas es lo que hará que nos cuaje lo que es nuestra crema pastelera. Muy bien, qué bueno. También se puede comprar hecha, que lo hay también. Aunque a mí me gusta más hacerla yo. Sí, hacerla uno mismo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos a mí me gusta más. Y ya terminamos el litro de leche. Durante el agua bonito, pues ya vamos a calentarla. Ahora lo ponemos al fuego. Y vamos revolviendo para que no se nos quede en fondo. Hasta que nos quede cuajadita la crema. Qué fácil. Sí, es facilísimo de hacer, sí. Señora cocinera. Bueno, aquí tenemos casi ya hecha nuestra crema pastelera. Qué maravilla, compadre. No hay que parar de revolver porque si no se nos puede quemar en el fondo. Yo estoy revolviendo desde que empecé a hacerlo. Parece una natilla. Sí, es que parece una natilla la crema pastelera. Y con poquitos componentes, ¿no? Sí, poquitos ingredientes. Bueno. Voy a bajar aquí un poquito el fuego. Le voy a poner como unos 40 gramos de pantequilla. Para que dé ese saborcito rico a la pantequilla. Que usted sabe lo que... Diga. Lo que tenemos en el canal y está muy bonito, que me encantó. La sopa francesa. La bichoirse. La bichoirse. Es espectacular, señora cocinera. Sí, sí, muy rica. Muy rica. Sí, muy buena. Ha gustado mucho. Bueno. Aquí estamos ya derritiendo ya la mantequilla. La mantequilla. El sabor con un poquito de mantequilla, como unos 40 gramos. Le da un sabor muy rico a lo que es la crema. Qué bueno. Pues nada, esta es nuestra crema pastelera. Ojo a lo que les dije. Revolver todo el tiempo para que no se nos pegue en el fondo. ¿El fuego bajito? Sí, medio. Bueno, yo lo puse un poquito alto y después ya lo bajé medio. Estuvo bajando. Sí. Pero siempre removiendo, removiendo, removiendo. Cuando empiece a hervir es cuando hay que estar con atendido. Claro, claro. Esto ya espesó. Esto ya está. Oiga. Ahora ya apagamos el fuego. El que sabe, sabe. Sí. A ver. Qué rica está. Entonces, volvemos al molde que teníamos aquí. Con una cuchara. Bien. Acercamos. Y vamos poniendo nuestra crema. Así calentita. Sí. Así bien. Maravilla. Si quieren hacerla más alta, más gruesa, pues cogeríamos otro molde. Bueno. Vamos así. Y vamos cubriendo las palmeritas. Vamos así. No tiene ninguna ciencia. Vamos a poner esta calmerita que no se nos ha ido. Un poquito. Ese se quiere escapar. Sí. No pasa nada. Qué maravilla, chicos. Miren. ¡Oh! 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 Si tenemos una cucharita que estaba utilizando aquí, pues hacemos así. Y rellenamos. Vamos dando la vuelta hacia el molde con la mano. Y listo. Así es. Si el molde lo queremos poner en una bandeja solamente el aro, pues siempre sujetaríamos lo que es el molde mientras colocamos las galletas, las palmeritas. Las palmeritas, sí. Madre mía, qué bueno está esto, Dios. Bueno. Volvemos a lo mismo. Volvemos a colocar otra vez otra capa de palmeritas. La segunda capa. Sí. A ver, esta la ponemos así, que queda mejor. Y listo. Vamos redondeando. Después esto va a ir a la nevera. Seis horas o de un día para otro. Que siempre queda mejor. Y nada. No tiene ciencia ninguna, don Francisco. Usted ve. Sí, ya la estoy viendo. Que está allí un artista. Sí, bueno. Por lo menos lo intento. Hacemos así. Si vemos que aquí no nos caben, pues sencillamente hacemos así. Colocamos una por aquí. Qué maravilla. Miren, miren, miren. Sí, sí. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Así. Y ya rellenamos los huequitos. O algo que le tengamos por aquí. No pasa nada tampoco. Así. Y ahora ponemos otra capita. Así. Vamos estirando. Más o menos tendría que dar para unas tres capas de... Si hacemos mayor, pues habría que hacer un pelín más. Claro. Ajá. Y con una cucharita las voy extendiendo. Más o menos que nos queden así cubiertas. Si hay que poner un poquito más, se pone. Y aquí. Y seguimos con lo mismo. Cubrimos. Y listo. Y vamos rodando y cubriendo. Ya estoy después en la nevera y con el calor de, digamos, de la crema. Se queda durito. Se nos afloja ya la galletita. Ajá. Vale. Vamos así. Ay. Me parece que se me abrió esto un poquito. Sí. Vamos a cerrar. Vamos así. Y ya está. Y seguimos hasta el final. Voy a poner otra capa. Muy bien. Señora cocinera. Señora cocinera. Bueno, aquí estamos ya con la última capa. La última capa. Yo puse... No, dos, tres. Cuatro capas de palmeritas. De palmeras. Muy bien. Se puede hacer de tres, de la que quieran, de cuatro capas. Ahora estoy extendiéndolas. Si ven que al final le fue poca lo que es la crema. Sí. Sí, hice un poquito más. De la... Ahora de las palmeritas que me sobraron. Sí. Están aquí. Las pasé por la picadora. Ah. Entonces estas vamos a ponerlas así de a dos o sobre la crema. Así queda muy rica. Qué bueno. Sí. Uh-huh. La tritura un poquito y con la misma, ¿no? Sí. Vamos a poner un poquito los bordes. Incluso se pueden coger las palmeritas con la mano y se trituran. Se trituran. Se trituran. Y hasta se rompen, por decirlo así. Sí, si no tienen un aparatito para molerlas, ¿no? Sí. Ya está. Entonces esto ahora dejamos enfriar un poquito y va a ir a la nevera. Seis horas y si no la mejor opción... Sí. De un día para otro. De un día para otro mejor, ¿verdad? Sí. Listo. Ya tenemos aquí nuestra tarta. De palmera. Sí. De palmerita. Hay cocineros que la llaman tarta Napoleón. Ah, tarta Napoleón. ¡Wow! Sí, se llama así también. Listo. Ya está. Entonces ahora... Sí. Vamos a limpiar esto. Dejamos que se nos enfríe un poquito y con ella a la nevera. A la nevera, entonces. Vamos allá. Venga, vamos. Bueno, amigos. Ya saqué nuestra tarta de palmerita. ¡Qué maravilla! Y ha estado ya separándola del molde. ¿Cuánto la tuvo, señora cocinera? Un día para otro. Fíjense. O sea, estuvo, bueno, más de doce horas. Doce horas en la nevera. Sí, la hice al día siguiente. Que es hoy, claro. Claro. Vamos a ver cómo está. Nos queda esto. ¡Chan, chan, chan, chan! Sacamos el aro. ¡Chan, chan, 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 chan! Ya está. Aquí está. Nuestra tarta napolitana, nuestra tarta de palmerita, como queramos nosotros nombrarla. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh! Fíjense qué maravilla. Cuajó perfecto. ¿Cómo queda, eh? ¿Y ahora? ¡Maravillosa! Ahí le va a pegar el... Vamos a pegarle el cuchillazo. El hachazo. El hachazo. El hachazo. Estadurita, eh. ¡Wow! Sí. Qué bien, qué bueno. Lo mejor es de un día para otro, ¿verdad, señora cocinera? Sí, es mejor porque así se nos queda mucho más compacta la crema, sí. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale así toda enterita. ¡Qué maravilla, por favor! La voy con este cuchillito porque este es un cuchillito que corta. Sí, sí. Vamos a ver ahora por aquí. Vamos a darle... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a hacer un corte aquí. Sí, para que... Sí. Ahí. Aquí está. Y aquí lo tenemos. ¡Márenla ahí, señora cocinera! ¡Qué maravilla, por favor! Déjenmela ahí, déjenme, señora cocinera, para que los amigos vean. Miren, miren, miren. Miren qué maravilla, por favor. ¡Ah! Fácil de hacer. ¡Wow! Sencilla. Se hace rápidamente. Es más lo que tiene de... A ver, a ver, a ver. De nevera que nada. Miren qué maravilla. Aquí. Y las capas que se ven aquí. Y se ven perfectamente las capas, sí. ¡Qué maravilla! A ver. Échelo para acá. Vamos a echarlo para acá. Ahí, ahí, ahí. Déjenla ahí, señora cocinera, que eso es... ¡Oh! Un espectáculo. Para que los amigos vean... ¡Qué maravilla! La tarta de palmeritas, ¿no? La tarta de palmeritas, ¿no? Siempre se... Sí, se observa que la última capa... Sí. Hice un poquito más de crema, porque noté como que me hacía falta. Entonces la hice. O sea, no pasa nada. Se puede hacer un poquito más de crema. Un poquito más, ya está. Con un huevo, sí. Lo único que en vez de un huevo, una yema, yo utilicé un huevo entero. A ver, señora cocinera, déjenmela probar, por favor. No sé si dejársela probar, pero bueno. Sí, sí, sí. Déjenme probar. Venga, pruébela, pruébela. ¡Mmm! 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 Hay que enterrar un poquito aquí, así. ¡Es bueno! ¡Ay, qué rica! Está tan fría. ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Es buena! ¡Mmm! ¡Por favor! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡Riquísima está! Voy a cortar con este, que es más fácil. A ver, a ver. ¡Riquísima! ¡Dime otro poquito para probar, a ver! ¡Ah, sí! Yo pensaba que ya no quería más. ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Amigos! ¡Está deliciosa! ¡Mi madre! ¡Háganla, amigos! ¡Es facilísima de hacer y merece la pena! ¡Vamos! Esto desaparece en poco tiempo. ¡Qué rica está, Dios mío! ¡Buenísima! ¡Mmm! ¡Qué maravilla! ¡Háganla! 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 ¡Y que se suscriban al canal! ¡¿Verdad señor Conacit? ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡No se parte como si nada ahora mismo! ¡Que yo le estaba diciendo que los amigos se suscriban al canal! ¡Verdad señor Conacit? ¡Claro! ¡Que no da corriente! ¡Y toquen la campanita! ¡Verdad! ¡Y toquen la campanita! ¡Mira aquí las capas! ¡Oh! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡De palmeritas! ¡Sí! ¡Mi madre! ¡Fácil! ¡Rápido! ¡Y al día siguiente ya lo tiene! ¡Ya está! ¡Con crema pastelera! ¡Incluso cualquier celebración! ¿Verdad? ¿La pueden hacer? ¡Pueden hacerla porque queda muy buena! ¡Mamma mía! ¡Mierda! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Miren para ahí! ¡Miren para ahí! ¡Miren para ahí! ¡Miren para ahí! ¡Pues nada! ¡Nos vamos! ¡Buen provecho a todos! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Abrazos a todos! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Chao, chao!